Soy Eunice Padilla, fortepianista, clavecinista y maestra. Para un intérprete es imprescindible comunicarse a través de la música con el público. Es muy importante hacer eco y resonar en la emoción de quien escucha y es precisamente esto lo que me ha hecho seguir adelante. Es el motor que me lleva a seguir tocando, a seguir haciendo música y a seguir motivando a las generaciones más jóvenes a comunicarse a través de la música.